hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy tenemos un vídeo referente a las novedades vale novedades que han llegado al fútbol vale y las que no han llegado antes de nada suscríbete al canal revienta like chavales comenzamos lo primero amigos estamos en el tutorial de nuestro amigo de viper lo primero que nos ha sorprendido ha sido la llegada de Luis Omar Tapia no sabéis hace 22 años 20 tantos años si no me equivoco que no está narrando un juego de deporte vale me acuerdo que el juego de la MLS de Konami que habla que las narraciones de Luis Omar Tapia como sabéis Palma vale ha rescindido el contacto con Konami este ha sido el sustituto de de el 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 narrador antiguo de chile vale aquí tenemos unos audios vale y ahora escuchamos gol 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 eso son los audios de Luiz Omar Tapia que vuelve a ver esto es una de las novedades que esperábamos un nuevo comentarista para el fútbol 2023 de la versión de Chile ¿vale? Amigo, aparte de lo del narrador otras novedades que ha venido en el día de hoy son los escaneos de los equipos partner, ¿vale? que después haremos un vídeo de todos ellos, entre ellos vemos Tonali, que le han puesto el tatuaje ¿vale? Teo Hernández y demás también del Inter, ¿vale? Varela, Lautaro y compañía y también han quitado los jugadores que ya no son partner, o sea, han quitado los tatuajes de Memphis Depay de John y de Paulo Dybala, ya no tiene tatuajes Paulo Dybala, ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? Tenemos también los nuevos estadios como son el de Monza y el de Wembley ¿vale? Aquí tenemos el de Wembley también y osito amigos lo que se ha encontrado dentro de los códigos leyendas que van a venir Epic Big Time confirmados ¿vale? Esto es confirmado esto es oficial ¿vale? Maradona del 86 Batistuta Owen Paul Scholes Gerard España vienen Fernando Torres Iniesta Puyol Cheve Alonso del Mundial de Sudáfrica Parjin Shun Romario del 94 Cafu Denilson Bebeto Ojo a esta novedad de Yugoslavia Estonia y Japoneses Nakamura Sato y Nakata También ya están todos los kits de todas las selecciones que van al Mundial También un poquito de optimización mejor en las caras en los uniformes y estadios Temas amigos Ojo a esto Se van a venir kits retros para los paquetes premium o sea paquetes premium que van a salir este jueves día 17 van a venir cuatro paquetes de selecciones me imagino que serán de Japón te regalan la plantilla entera de Japón y te regalan la camiseta de Japón antigua Argentina Brasil ¿vale? Van a ir regalando estas camisetas las van a ir regalando con los packs premium de selecciones que se pueden comprar y este jueves vienen cuatro ya los veremos el día 17 Han cambiado el color de las alineaciones ya no son azules son negras solo las de partido no sé el por qué cuando te metes en estrategia siguen siendo azules no sé el por qué pero estos detallitos molan Mi amigo una de las cosas que dice su rumoreaba que venía y no viene al final es el tema del clima solo está despejado no viene ni lluvia ni nublado ni nieve ¿esto por qué no viene? porque esto seguramente se lo implementarán en los DLC de pago que tampoco tiene pinta de venir los DLC offline que son de la liga la copa y todos los equipos los equipos que se podían utilizar así que amigos suscríbete al canal para reventarles estas son las cosas novedades de infundos 2022 DLC como está José como se nota de temprano DLC 2.2 infundos 2023 chao por la vez si no 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 Gracias.